En un alto de la sesión de la comisión de fiscalización, su presidente, el congresista Juan Burgos, por su parte aseguró tener nueva información sobre el cofre. Vamos a escucharlo porque le respondió el presidente del Consejo de Ministros, pero primero escuchemos al congresista Burgos. Pero nuestra investigación continúa. Nosotros hemos recabado información de Rutas de Lima sobre la presencia del vehículo presidencial de norte a sur va acompañado de cuatro vehículos y dos vehículos motorizados que siempre acompañan al vehículo presidencial. El cofre, dadas las circunstancias, regresa el 25 de febrero, regresa sin ser acompañado por los cuatro vehículos que habían estado acompañándolo en la ida. No regresan con el vehículo motorizado de vuelta. Regresa el auto sin escolta. Entonces, para nosotros es indicio de que algo sospechoso tuvo que hacer el vehículo presidencial, el EGR 844, que tuvo que dar una curva justamente en el kilómetro 157, aparentemente en el condominio Costa del Sur. Y no quiero adelantar la opinión, pero creemos que probablemente uno de estos vehículos que acompañaban, que escoltaron la caravana, que no regresó con la presidenta, haya tenido sospechosamente que ver quizás, supuestamente, con la fuga.